Y de golpe resistencia mejor posaba, el equipo Habitat a su paso la mejoraba Me dijeron que si mandabas un Whatsapp, ellos venían y casi todo lo arreglaban La copa futuro y la cultura ciudadana, muchas cosas nuevas en las calles resonaban Caminando pude conocer, aprender, entender, que hay que trabajar juntos para crecer Estos cambios los hicimos entre todos, con esfuerzo trabajando todo a todo Con un líder caminando a nuestro lado, con un líder que conozco y el Gustavo